¡Suscríbete! ¡El tanque! ¡La votó! ¡A la banda contraria! ¿A dónde están los dólares? ¡De línea la sacó el tanque! ¡Y los cañeros están ganando! ¡Una carrera por cero! ¡Mi sangre! El tercero va a asesorarte Va un poco más atrás, eleva la bola Jardín Central, venía para adelante Ahora va para atrás, Leo Eras ¡Cuidado señores! ¡Uy qué gran jugadón! Pero esto le va a servir a los cañeros ¡Pisa y corre! Eras rectificó el camino y nos regala Una jugada de aplauso El Chapo Vizcarra sabe de la calidad del surdo ¡Y Filia! ¡Está conectando la bola! ¡Y eso es ¡Un tuelo! ¡De Erick Filia! ¡Reconfirmando! ¡El gran momento que tiene El patrullero derecho de los cañeros! ¡El patrullero izquierdo! ¡La saca del parque! Jota listo En el 3 y 2 ¡Ajón! Y se quitó la blanqueada Ahora Mexicali Producto De la base por bolas Llegó la séptima Y la tercera En este juego para flores Tiene carrera producida Y ahora vendrá Niño Eras De nueva cuenta La caja Jesús ¡Una bola con dos extrae y cota! Enfrenta a Eras Especialmente lo trajeron Para este trabajo Patazo Pate quebrado Es lento El tiro va a ser A la inicial solamente Y Mexicali Va a anotar la carrera Número 2 del juego En su contabilidad personal Y segunda carrera Que va a la El problema es darle contacto Patazo Buen contacto Allá va la pelota Viajando Vadín Vadín Se mete la franja Advertencia Tolentino La lleva lejos Pero no lo suficiente Para que esa pelota No sea propiedad Del jardinero Derecho a los cañeros Jesús Con ello también Estarán asegurando la serie Rola Al campo corto Trabaja Marco Jaime El tiro La primera Para Yasmani Tomás Ya ha caído El lado 27 Con los que los cañeros ganan Cinco carreras por dos